Hola y vamos a ver cómo poner alarma en HTC Desire 22 Pro Entramos en menú y buscamos reloj El reloj se encuentra aquí, pues entramos, entramos en alarmas Aquí tenemos algunos ejemplos de alarmas Y para añadir un alarma nuevo tenemos que pulsar a la cruz Permitimos a todo y elegimos la hora Bueno, descripción Sonido de alarma Vamos a decidir si se va a repetir o no, desde el lunes hasta el viernes No repetir todos los días o personalizar Vamos a elegir lunes Martes, jueves Aceptamos La vibración está activada, la podemos desactivar O activar de nuevo Pulsamos al listo Y aquí tenemos, perdón, aquí tenemos nuestro alarma ya activado Que en cualquier momento podemos desactivar Y no quitamos las informaciones de ese alarma O activar de nuevo Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!